En este momento hermoso, a mi amigo y a mi amiga pido a Dios que les bendiga y la pasen delicioso. Que tengan paz y reposo, le pido a Dios con de nuevo, que les brinde sin enredo y les dé de Navidad paz, dicha y prosperidad y un feliz año nuevo.